Hola, estimados amigos, les traigo las últimas noticias sobre los super estándar modernicé que el presidente Macri negoció con su par de Francia, Emmanuel Macron. Por falta de pago, Francia demora el envío de los 5 aviones para la Armada. Últimas noticias sobre los super estándar modernicé En el terreno del equipamiento militar, la relación entre Francia y Argentina parece sembrada de escollos. Después del tropiezo que sufrió la compra de 4 lanchas patrulleras encargadas y suspendidas por Buenos Aires, se agrega ahora la demora en el pago de 5 aviones caza super estándar, cuya adquisición fue anunciada por los presidentes Emmanuel Macron y Mauricio Macri en París el 2 de febrero de 2018. Los 5 super estándar argentinos siguen en Francia, confirmó la ministra de Defensa de Francia, Florence Parly. París sigue esperando el pago del contrato que se eleva a unos 12 millones de euros, precisó. Si bien después de meses de cavilaciones el contrato por la compra de los super estándar modernizados, SEM, Buenos Aires aún no habría desbloqueado la suma de la compra. Lo que podría haber pasado si el contrato se hubiera cumplido. La segunda escuadrilla aeronaval de caza y ataque es la principal unidad de ataque del Comando de Aviación Naval de la Armada Argentina, para lo cual está dotada de caza bombarderos super estándar de procedencia francesa. En este momento dispone de 11 SEM fuera de servicio, en la base aeronaval Comandante Spola. Con la compra de estos 5 aviones super estándar modernizados completos, incluyendo 5 radares, Anemone, más 5 Agrave para repuestos, 5 RWR Sherlock con 10 conjuntos de recambios, insumos para los lanzadores Chuck Flare, 7 conjuntos de unidades de navegación inercial UNI-40, y unidades de ataque UAT-90 y 12BGS. El paquete incluye los pilones y cañones DEFA-552 correspondientes a estas aeronaves, junto al simulador de vuelo. El equipo de soporte consiste en 10 motores ATAC 8K-50, más los 5 existentes en las aeronaves. Bancos de ensayo de radar, Anemone, bancos de ensayo de equipamiento SEM, bancos para los lanzadores Chuck Flare. Con esta compra la Armada puede actualizar hasta 10 SEM entre fines de 2018 y mediados de 2019. De esta manera la importancia de la segunda escuadrilla aeronaval de caza y ataque que contaría con 15 superestándar. Pero, por falta de pago, Francia demoró la entrega de los 5 superestándar modernicés. Como siempre, la defensa nacional es postergada desde hace años, y este presidente, Mauricio Macri, no es la excepción. Comenten y suscríbanse. Gracias por ver este video, BustaFilms 1. Gracias por ver este video.